Y que tuve la grandiosa idea de que nos fuéramos a comer a la calle Yo librándome de hacer cena Y que llamo a mi esposo y le digo, mira se me antoja una carnita Y me dice, alístense pues que ya voy para la casa Y en cuanto me dijo eso, pegué un brinco del mueble y fui a meter a los niños a la bañera Fui a buscar qué ponerles y cuando regreso al baño, habían tirado toda el agua para afuera Una vez que los puse bonitos y olorosos, yo me fui a bañar Haciéndome la cola estaba cuando mi esposo me dijo, ya estoy abajo Esta es la segunda vez que venimos a este restaurante Y la primera vez fue para mi cumpleaños Y me encantó la carne Yo no sé si eso es para los niños o para mi esposo Me pedí mi vino y luego vinieron las entradas Esos nachos son súper ricos Es que esa crema, yo no sé qué le ponen, pero es deliciosa Aparte pedimos ensalada Y llegaron los platos fuertes Yo pedí un ribeye, mi esposo salmón con camarones A los niños pollito y una carne Después de comer se me olvidó hacer